Y así es, aquí estamos disfrutando de este delicioso día sabadito, gracias por habernos acompañado todos estos videos anteriores, que Dios me lo bendiga donde quiera que esté. Saluditos para todos, para el amigo José Méndez, Alex Sánchez y para el amigo Aníbal Linares, Sergio y para todos los que nos ven, Luis Castellano y la amiga Teresita y sus hijos también. Saluditos para todos, para don Manuel Amayas y para la señora caballero, el hijo Luis de caballero también, saluditos para todos. Saludos ahí para el papá de la llame, saluditos, saluditos ahí para el papá. También para mi querida amiga Bessi pues. Ahora me la voy a poner porque tengo que montarme la moto y que... Ay, te mandó también este... Me trajo una camiseta, una camisa negra, manga larga, suéter de... Ah, me gusta lo que me gusta, no sé, te diría hoy me trajo. Si dice California, aquí dice, aquí tiene como un pingüinito, como un perrito. Bueno, pues saluditos también ahí para ellos, también para el amigo Carlitos y para también para el amigo Tony también y doña Bessi también. Y para todos los amigos que nos ven a esta hora. Vamos entonces, saluditos. Y a mis hermanas también y a mis hermanos. Saludos para la suegra, saluditos para la suegra, saluditos para la suegra, saluditos para la suegra. Ah, por eso le dice suegra. Y saludos también para la amiga Rosita, también este... Saludos también para Raúl Martínez. Saludos para allí, para don Raúl Martínez también, donde quiera que nos esté viendo. Bueno, vamos a seguir caminando entonces, muchachos. Fíjense que aquí... No, vamos a ir a tomar agua pues. Vamos a mojar, vamos a mojar. Tomemos, no por eso te digo pues. Ay Dios. Es que por eso decía yo y todo siguiéndome y yo para abajo. Como usted es el guía. La chaparra. No seas loco, Juan. No se ha caminado así, se ha caminado ahí. Ah, este caminado apenillo. No, pero fíjate que la Olga ya está mejorando un poquito. ¿Por qué? Sí. ¿Está mejorando? Ajá. Y como que ya el paladar le está cambiando. Sí, es que es eso usted. Lo gusto. Eso, eso. Y aquí una velata acuacimbo. Mucho, la verdad es que lo que pasa es que... Vamos a ver aquí entonces a ver si podemos sacar un tacuacim. No, Juan, aquí se ve todo para adentro. Vamos entonces a ver si de esa agua si se puede tomar o beber. Yo siento que sí, Ramón. Ajá. Fíjate que a mí antes me enseñaban a hablar. ¿Me enseñaban a hablar? Ajá, decir tomar, no era tomar, no sé cómo. Beber, ajá, decir pepenar, me dijeron que no era pepenar porque se pepena el café, se recoge, algo así. Me estaban enseñando a hablar y ya, ya. Ya estaba aprendiendo, pero como ahí cambiamos. Sí. Se acostumbra. Ajá. Es como por ejemplo uno tiene también la maña de decir ojos. Los ojos, ajá. Son ojos. Y ojos. Cuando le decían, no me ha traído, no me ha traído esto. Y es traído. Ajá, y la palabra traído no, es trajido. 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 Pues sí, ¿qué dicen entonces? Traído. Traído. Pásese para el otro Juan. Para el otro Juan. Yo creo que sí. Sí, va. Uy, uy. Ay, señor. Voy a echar esto, pues. No se ve tan cristalina que digamos. Es mejor que te subas aquí. No, porque el palo es más liso, como con mis oídos no te llevan. No, 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 aquí no. Vale. Aunque yo creo que las hipotas no van a querer tomar agua. Y al marzo todo. Vale, señorita. Ay, me lo siento. Ahí a la bolga trato especial, oigan, porque acuérdense que son dos. Dos en uno, dijo. Dos en uno, ajá. Ay, mireme suave. ¿Te metiste otra espina, hija? Aquí, lándome. Sáquesela. No, déjela más. El sacador de espinas, Jorge, ya se metió otra espina. No, déjame las uñas largas. ¿Qué pasó? Ah, sí, no. Vale, que le dé la mano. Un abrazo, le puedo dar. ¿Ahorita sí se lo das? Y es tan, tan, tan sinvergüenza que así sí lo abraza. No, eso me... Vean cómo está el agua, yo creo que está el agua, si no. Se ve algo, algo cerca. No, pero vamos a estar rica. Sí se ve, sí se ve, te llevé. Ahí está. Sí se toma, porque cuando yo iba en el desierto de Sahara tomaba agua de todas clases. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros con André de Cajibales ya estábamos. Sí, no son familia, pa. No. ¿No son familia, pa? No. No son familia. No. ¿Y la mamá de ella no es tuya, familia? No. 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 ¿Y mi hermana es tu papá, pa? ¿Y mi hijo de tu abuelo, pa? Mía es cuñada. Ah, ¿suyas es cuñada? Sí. Olga. Olga. ¿Y la mamá no es tu? Juan. Bien, si son familia. No. Es como este esto aquí. Usted está más perdido que las cabras de aquí. Es como me parece, bro. Regálame jabones. Sí, hasta como quiera. Bueno, pues hay que tomar agua. Va, pues tomen agua y después me dan a mí. Juan, echame agua. ¿A dónde, bro? Aquí en la mano. No, es que no puedo. ¿Con qué vamos a tomar agua con la boca? Hay que lavarlo, vos, para poder tomar. O nos vamos a... Por favor, está limpia, mira, hijo. Al río vamos a tomar. Al río. Sí, al río. Ay, bella, pa. Porque la que se toma es la del pozo y la sacan con cumbos, parece. ¿Por qué no vamos, pues? Vamos a ver. Tal vez no lo sacan. Por eso es muy pregoso. El cual solo es mentira. Adiós, chico. Bien, por aquí hay un pozo, vos. Sí. Hay un pozo y hay una pila, mira. ¿Y eso es, pues? Ay, pero crees que no están privados aquí. Es que es mi pregunta. Sí, si no vamos, no nos lo van a regañar. Si no vamos, no es mejor. Vamos. Todo, al fin, yo creo que ya nos vamos a regresar para la casa, mejor. Sí, mejor ir a la casa. ¿Quiere el coco? Sí. No, y está uno, pues tomen. Sí, es grosero, Juan Gabriel. Sí, es grosero, vamos. ¿Cómo va que se lo va a beber tomar así? Bueno, yo creo que mejor nos vamos a ir regresando. Al fin y al cabo ya se nos hizo tarde. No hemos tomado agua. Vamos a los palos de Mago Mor, vamos el lunes. Vengamos el lunes. Mañana es domingo, mañana no vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar, pero no podemos venir aquí. No aguanto los pies. Vámonos de nuevo, mejor. Y que no tomar agua venir. Sí, pero eso puede. Al fin y al fin, venimos el lunes mejor. Mejor el lunes. Vamos a salir entonces por aquí. El lunes va a tomar agua. Ay, mi niño. Ya casi va a terminar en tomar entonces. No, mamá. Vamos a buscar a ver qué hayamos. Vamos a buscar a ver qué hayamos mango. Vamos a buscar mango, ¿no? Vamos a ver qué hayamos por aquí. Me siento ahí como náufra. Sí. O sea, sin dirección, pues. Es que el problema fue que... Para la próxima vamos a tener una cantada de agua. Qué bonita, qué bonita está la vecinita. Acá te pueden pasar más. Ay, hombre, estos cercos sí que están socados, bro. Ah, por eso. Veo que usted pasa bien el suaje. Ay, mamá, como quisiera tardar un boom, sacar miel y todo eso. ¿Y a dónde vas a sacar miel? Es que no hay extranjeras, mamá. Entonces, ¿qué pasa, Olga? Yo dije que me hablan. ¿Quién es peor? No, es que está el mejor chistado del dios. ¿Por qué? Que tú sigas de tu hermana, que es esta hermana. Es que se parecen. No, no son familia, pues. No, no son familia, pues. No, porque creo que menos es cuando usted lo conocía. No, no, no. Ah, sí, cuando usted lo conocía. Bueno, pues, en fin, vámonos. ¿Qué dice que dijo? No, hombre, véngase. ¿Qué tomaste cuando yo me conté a la Andrea? No, sí. Pero yo le hice para dar este celo, mamá. Ah, sí, para darle celo. ¿Y me sigue diciendo así usted? ¿No quiere que le diga? No. Por ahí hay tacuacin, mire. ¿A dónde, Ramón? Ah, ahí está, papá. Vaya y ver. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Tacuacin. Fuera saliendo una gran culebra. Estamos con los mejores. Dejen el tacuacin ahí tranquilo. Sí, ah, pues, ¿qué es ese, Juan? Dejen el tacuacin tranquilo. ¿Qué es el jurón? ¿Ese es el jurón? Ah, pues, quedemos los andreales. ¿Se quiere quedar solito con el pa? Vamos a quedar un ratito, no sé, tranquilo. Vaya, pues, vámonos, chicos. No, pero yo quiero saber qué van a platicar. Yo nunca sé si yo. Vámonos. No queremos pájaros en el alambre. Ay, no, en serio. Si quieren quedarse solo, dejo solo la cámara y me voy. Pues, sí, quédense. No, pues, aquí no. ¿Y a dónde? No, pues, aquí nos vamos a quedar. Vale, la Olga sí se apuntó a quedarse aquí. Pues, sí, yo no quería ir a la cámara. Dejé de ver el chorro, usted. No, es que... Ay, sí, ya me cansé. Descansemos. No, ya nos vamos a ir para la casa, mejor. Sí, porque igual hay que animal mosterior. La Olga no puede... A la Olga le vamos a dar un tratado especial ahorita. Porque si ustedes no saben, está prohibido el maltrato animal. Entonces... No, hombre, quiero... No, hombre, Holguita. Yo te quiero decir... Hola. Gracias, Ramón. ¿Está prohibido el maltrato animal? No, hombre, por eso... Chileno, llevo los patos, Ramón. Chileno. Por suerte, la Olga no necesita que la defiendas. ¿Tú ardua, Olga? Solo que ese bigote le va a mordir igual. Es el bigote grande. Espera, ¿qué entiendes? Ay, tú, Olga, no es broma, Olga. Yo sé que... Vamos. Que... Que tenemos que cuidarte por el motivo de que sí estás embarazada. ¿Qué dices? Que va ganando puntos. Simplemente lo que pasa es que yo no puedo andar enojada porque andamos trabajando. Sí, eso tienes razón, Holguita. Lo tratas como cualquier... O sea, para los que están fallos, yo te... Jojo. Como que sube la mentada, la de Lesbo, la pitufa. No, pero... Pero a ver cómo le gusta. Ey, Juanga, ¿te gusta la ex... La de Lesbo, la pitufa? No, Ramón, me gusta cómo le gusta la mentada. ¿Cómo baila...? Espérate, vamos a ver cómo le gusta la pitufa. ¿Cómo baila reggaetón? Sí, sí, sí. ¿Cómo baila reggaetón la pitufa? La pitufa no le gusta. ¿Cómo baila merengue la pitufa? No pasa de... ¿Cómo baila cumbia la pitufa? Ay, lo mismo la pitufa no le gusta. Casi todo baila lo mismo, pues... Bueno, ya, grud este Juan, sí le es el chico. Soy tu fan, hija. Saluditos ahí para la... No, me gusta cómo interactúa. Sí, la pitufa bien contenta. Dice que ella es la propia crema del queso, dijo. Saludos para la pitufa. También saludos para las mujeres, las... Las delicias de las delicias, hombre. Las delicias de las delicias. Aventuras de las delicias. Sí, también. No se acuerdan ustedes. No, hombre. ¿Cuál es donde es ella? ¿Dónde andaba la Morelia? ¿Dónde anda la pecesita? Ajá. ¿Dónde tiene el número de esa muchacha? ¿De quién? ¿De la Morelia? No, de una de las que tiene camaradas. Ah, Juan la tiene. ¿Juan no tiene usted el número de ella? Tiene, aquí lo ando, mire. Esa es una morenita, pelo largo. Ah, la de la Zaira. Laura. La Zaira, la Zaira. No, no, se llama Zaira. Esa se llama Sibu. Sí, ¿a qué le parece? Laura se llama. Sí. Ah, sí. Bueno, pues saludos para ellos y saludos a todos los... A todos los que nos ven, que también pertenecen a otros canales. Sí. Vamos al rancho, fue hecho, me dijo. No, era tarde, para 24 horas, ahí salgo preñado, fue hecho. ¿Cómo juevo, Juanga? ¿Cómo juevo? Salgámosle, vamos al rancho. No, me dijo, porque yo vi un video y la Olga había preñado, me dijo. En 24 horas. Ah, pues ya nos vamos, le dijo. Yo me voy a ir, pide yo. ¿Por qué? Porque el estuardo mucho me anda acosando. Oigan, estuardo... Y dijo... Yo no le vuelvo. ¿Cómo que dijo yo? Ah, yo ya no quiero nada con ella, dijo. Ajá. Está mejor la Karen, dijo. Esta vieja anda apagada, mire, Ramón. Ni siquiera habla. Ey, este, Laura, ¿qué le pasa, pues, Laura? ¿Qué le pasa? Es que no vino el que se le perdió el bien. Ah, anda triste por Esteban, quizás. Ah, mi farolito le voy a ir yo. Laura, anda triste por Esteban. ¿Por qué a usted? No sé. Pero usted no lo ha visto así, como andaba. Ay, no, ya me imagino. Ya me imagino. Esta se orina chistando, vos. No lo ha visto, Ramón. Yo quisiera que viniera por aquí, por aquí, en este palo. Tengo recuerdo, yo. Le llame que va a compartir chocolate. Sí, Ramón. Bien. Le llame que va a compartir chocolate, pero lo que lo hagamos pedacito. ¿En serio? Démosle, pues. Sí, porque son grandes. Vamos a hacer los pedacitos, entonces. Ay, no, yo me enamoré de uno por la otra día allá. Tampoco, vos, yo ya estaba, pero no me paro tanto. Ay, no dije nada. Le dije cosas raras, vos. De ahí vamos a sacar cuántas mitades? Vamos a sacar para 1, 2, 3, 4, now, 7, level, forever. 7, ¿y por qué no me lo como yo solo y digamos que todos comimos? No, 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 no. Vale, sí. Es un chocolate como un cajón americano. No, 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 no. No, 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 no. Espera. Espera, no me quede. No, no. Ahí está ya la porción de Laura. Yo creo que no va a estar fácil para hacerla. Eso, hola, duro. ¿Es porque se cayó dámelo a mí? No, tampoco. ¿Bien? 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 ¿Dos? Sí. ¿Eso es lo suyo como usted anda otro? Yo con eso me conformo. Sí. Estos volados empalados. Como que fueran dulces. Chico. Chica. Ya está aquí. Diseño y florería de Estuardo. De ofreciéndote los mejores corazones. Si tu novia te dejó y no hayas como convencerla. Ven y te damos la mejor opción para que vuelva. Olga, te tengo una sorpresa. El diseño que te quema. Olga, te tengo una sorpresa. De veras, wey. Voltea y ve para atrás. Hacerle demostración. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensar. ¿Por qué? Porque su corazón es más negro que el de Juan. Si tú eres el motivo y la razón. ¿Sabes por qué? Porque si su corazón fuera así, no se anduviera a burlar de las personas. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo. Y todavía preguntas si te quiero. Bueno y así compartiendo estos chocolates y el estuardo despreciado, nos vamos a ir despidiendo de aquí, de este lugar. Pero invitamos a todos los amigos que no se pierdan los próximos videos porque quedamos en deuda. El lunes vendremos con más videos y queda pendiente el juego de la Semana Inglesa, la Busca de Mango. Si por ahí también quieren compartir un delicioso desayuno o algo con nosotros, dice. No tanto si desayuno, pero... ¿Alguna cosita? El lunes dice que los banditaron un juego. El lunes. Así que saluditos para todos, mil bendiciones donde quiera que esté. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima.